El surdo futuro miembro del Salón de la Fama Clerton Kershaw estuvo enfrentándose a los padres de San Diego y en el primer turno dominó a su antojo al mismo Fernando Tati Jr. El primer lanzamiento fue una bola alta que el niño deja pasar y luego llega una recta que Tatis batea de FAO y el conteo se pone en 1 y 1. Ahí llega un lanzamiento que Tatis coloca otro FAO y tiene 2 strikes por lo que llega la gran curva de Kershaw que saca de paso a Tati Jr. y luego se mete en conteo de 2 y 2. Ahí llega nuevamente el slider de Clerton Kershaw que se lleva luciendo feo Fernando Tati Jr. llevándose su primer ponche de la noche. Pero más adelante el siguiente turno Tati Jr. hizo lo siguiente. El primer picheo que vio Tati fue abanicado con un picheo rompiente y luego Kershaw le tira la bola afuera siendo una recta. Tati en conteo de 1 y 1 fue sacado de paso con otro lanzamiento rompiente de Clerton Kershaw y luego llega un picheo arrastrado por el suelo. Tati se mete en conteo de 2 y 2 y ahí llegó el gran lanzamiento. Se le queda la recta al futuro miembro del Salón de la Fama en la zona de poder de Fernando Tati Jr. y quedó en la historia. El niño se la deposita por todo el jardín central a lo más profundo logrando así su home run número 3 de la temporada haciéndole saber a Clerton Kershaw que él también será uno de los mejores bateadores en este juego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!